Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Qué valoración hace la consejera de Sanidad del servicio de hemodiálisis que se presta en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia? Gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, pues hemos tenido un problema en el servicio de hemodiálisis en Palencia, no diré lo contrario. Se han puesto tres turnos y hoy mismo las enfermeras que había un problema de organización con ellas han presentado un plan de organización al gerente y, evidentemente, esto va a mejorar. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Illera Redón. Gracias, señor presidente. Han tenido un problema. Usted, señora consejera, desconoce totalmente los diferentes problemas en el servicio de hemodiálisis o, por el contrario, su actitud sienta cátedra de abandono de las respuestas a las necesidades de todos los pacientes de Castilla y León. Las dos situaciones, en este sentido, desembocan en una gran temeridad por su parte. Mire, señora Casado, existe un informe previo elaborado por la Junta de Castilla y León antes de la implantación del tercer turno de hemodiálisis que dicta todas y cada una de las diferentes medidas a implementar antes de esta puesta en marcha. Pasados 250 días desde su inicio, ¿sabe cuántas medidas de ellas han realizado? Ya se lo digo yo. Ninguna. Señora Casado, el servicio del tercer turno de hemodiálisis de Palencia es penoso, deplorable, vejatorio y, a todas luces, lamentable. No lo digo solo yo. No lo dicen solo los trabajadores que se encuentran litigando con ustedes porque les están obligando a realizar jornadas maratonianas. No lo dicen solo los familiares, sino que también los dicen los pacientes que se encuentran enganchados a una máquina cuatro horas diarias con esta aguja que, por su desidia y desorganización, del mismo modo se encuentran diez horas al día deambulando por la provincia de Palencia esperando a que le recojan las ambulancias para devolverle a su domicilio. Mire, señora Casado, mire, mire, un problema. Ustedes califican como caos, como auténtico caos, lo que corresponde y lo que se realiza en el servicio de hemodiálisis de Palencia y, a la vez, solicitan comprensión. ¿Cómo tiene usted la desvergüenza de solicitar comprensión a personas que se encuentran dializándose durante más de once años y se preocupan por salvaguardar su vida diariamente? ¿Y cómo alberga usted tanto cinismo de solicitar comprensión por un lado y no hacer nada por el otro, señora Casado? Me es difícil comprender cómo la mejor médica del mundo en menos de cien días va camino de ser la peor consejera de Sanidad de los últimos 36 años de esta comunidad. Respóndame, señora Casado, ¿cuál es lo que buscan seguir enviando a pacientes de la provincia de Palencia a Valladolid sabiendo, como sabe, que la empresa a la cual usted está favoreciendo ha salido ya públicamente en varias de las ocasiones diciendo y siendo cómplice de que han sido realizados diferentes tipos de sobornos para beneficiar al negocio de diálisis que poseen? Mire, señora Casado, deje de escuchar y hacer caso a los delirios y los diferentes tropelías que le dicta el coco que tiene detrás y dígame si va a condenar innecesariamente al sufrimiento a los diferentes pacientes en los últimos suspiros de su vida o si por el contrario va a corregir de inmediato esta situación fácilmente evitable. Y como veo que me suena a tiempo, le voy a decir también lo que ha acontecido en el día de ayer porque me lo han mandado por mensaje de texto en el día de hoy. Me han mandado, en el día de ayer han vuelto a estar los pacientes a la una de la madrugada a cero grados esperando más de una hora a que les recoja la ambulancia. Señora Casado, hábleme de los pacientes, hábleme de soluciones, hábleme de algo, por favor. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Normalmente cuando se recurre al insulto generalmente uno pierde la razón. Yo creo que usted me puede preguntar lo que sea, pero utilizar ese discurso que usted ha utilizado, pues bueno, no sé, pero lo que está claro le voy a contestar a lo que me ha dicho. A día de hoy existen tres turnos de hemodiálisis en el complejo de Palencia. El tercer turno se instaura en marzo del año 2019, dada la demanda asistencial que precisaba el servicio al aumentar los ciudadanos que precisan diálisis. Los dos turnos iniciales se iniciaron en el año 2007. Se ven desbordados en el año 2010. No le voy a mirar. Y deben ser enviados al centro renal Kidney en Valladolid. En 2017 entraron 16 pacientes nuevos, mientras que en 2018 más del doble. De forma que en 2018 ya se tenían que desplazar a Valladolid una media de 23 pacientes. Esto generó protesta por tema de desplazamientos y trastorno a los pacientes. Frente a esto había dos posibilidades. Tercer turno de hemodiálisis o centro concertado de un club de diálisis en Palencia. Tras consultarlo, la anterior consejería con la Asociación de Efermos Reinales de Palencia se decidió al tercer turno. La implantación del tercer turno ha supuesto importantes cambios organizativos en la unidad de hemodiálisis en cuanto a recursos humanos, condiciones laborales de los profesionales, número máximo de pacientes a realizar, equipos, horarios de funcionamiento de la unidad y adaptación del transporte sanitario. De hecho, todavía se están mejorando algunos elementos, como es la puntualidad, de las horas de inicio y de finalización de las sesiones. La implantación del tercer turno de hemodiálisis ha supuesto un aumento de plantillas facultativos, pasando de cinco a seis. Se han contratado dos enfermeras, dos TKs y tres celadores. La introducción del tercer turno ha propiciado una adaptación de los horarios de los trabajadores para ajustarse a los turnos de tratamientos de hemodiálisis, accediendo los trabajadores de forma voluntaria a las modificaciones con los consiguientes descansos reglamentarios. La prestación del servicio está diseñada para que los turnos se distribuyan de la siguiente manera. Primer turno de ocho a una y media, el paciente comienza a dializarse a las ocho y media tras la preparación correspondiente, finalizando a partir de las doce y media, iniciándose entonces la limpieza de las máquinas y desconexión del paciente. El segundo turno de una y media a seis y media aproximado debe estar sobre la una y cuarto en la unidad, comenzando su dializado sobre las trece y cuarenta y cinco y acabando alrededor de las diecisiete horas cuarenta y cinco. Con la correspondiente desconexión y lavado de máquinas. Los pacientes del tercer turno de siete a veinticuatro horas aproximadamente deben estar en torno a las siete y cuarto y en función de los retrasos acumulados en los procedimientos anteriores puede existir desconexiones sobre las doce y cuarto o algo más. Estos horarios pueden variar en función de fallos en las máquinas o ausencia de algún profesional, pero a día de hoy el servicio de hemodiálisis se encuentra a su máxima capacidad de funcionamiento. Treinta pacientes en cada turno de mañana y tarde y catorce en el turno de noche. En total se están tratando setenta y cuatro pacientes diarios. Bien es cierto que no puede utilizarse todas las máquinas del servicio a la vez que no existen unidad de agudos y ha de reservarse para situaciones de urgencias. Muchísimas gracias.